¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que estos dos futbolistas, que hoy por hoy están jugando en el mismo club, se conviertan en refuerzos de River de cara al siguiente mercado de pases. Como ya se sabe, Marcelo Gallardo, junto con su cuerpo técnico y también con el secretario deportivo Benzo Francesco, están viendo cómo se va a armar el plantel de cara al 2023. Los futbolistas son del gusto del muñeco y es por eso que están intentando ver cuáles serían las situaciones que deberían darse como para poder traerlos como refuerzo. No será para nada sencillo. Están teniendo un muy buen nivel en la actual liga profesional y es por eso que seguro habrá que desembolsar una buena cantidad de dinero. La dificultad para atraer jugadores del exterior hacen que el cuerpo técnico de River tengan que poner muy fino el ojo sobre los futbolistas que hoy por hoy estén jugando en el ámbito doméstico. Es por eso que seguramente haya bastantes refuerzos del fútbol local y River está apuntando a atraer a los mejores futbolistas de la actual liga profesional. ¡Empecemos! Bueno, sin tanto misterio, los dos futbolistas apuntados desde el fútbol local serían Franco Cristaldo y Lucas Meroja. Ambos jugadores que hoy por hoy se están desempeñando en Huracán y ya ha habido cierto contacto informal, obviamente, entre la dirigencia de River y los representantes de cada uno de los futbolistas como para saber efectivamente si hay alguna posibilidad de que puedan llegar a venir, porque si no, obviamente, River deberá ir a buscar por otro lado. Voy a estar hablando dentro de un rato específicamente de cada uno de ellos y qué es lo que el muñeco estaría buscando en cada uno de los jugadores como para saber por qué está en la búsqueda de estos dos futbolistas recién mencionados. Pero hablando un poco en general del tema, el millonario buscará refuerzos de cara al año que viene. Mucho dependerá de cuántos deberá traer, de si juega o no la Copa Libertadores. En un principio todo parecería indicar de que River está por lo menos peleando por la clasificación. Recordemos que para lograr entrar en la máxima competición internacional a nivel clubes de Sudamérica debe o ganar la Liga Profesional, o ganar la Copa Argentina, o terminar entre los tres mejores ubicados de la tabla anual. Si esto sucede, River disputará la Libertadores y en ese caso el más grande tendrá que traer refuerzos como para mejorar el plantel. Además hay que tener en cuenta que muchos jugadores que hoy por hoy están formando parte del equipo podrían estar abandonando el club en el siguiente mercado de pases y está claro que habrá que reemplazarlos con futbolistas de jerarquía. El millonario quedó afuera, a mi entender, bastante rápido de la última edición de la Copa Libertadores en octavo de final ante Vélez y es por eso que sí o sí en caso de incorporar futbolistas, un par de ellos deben ser de muchísima jerarquía y experiencia y después sí se pueden traer algunos como para completar el plantel. Pero en este caso se sabe que habrá que afinar y poner muy bien el ojo debido a que en el fútbol local y ya lo ha dicho Marcelo Gallardo muchas veces en los distintos mercados de pases no hay tantos jugadores con la jerarquía suficiente como para ponerse la camiseta del más grande. La dificultad de traer figuras del exterior hacen que Gallardo, Francesco y la dirigencia pongan el ojo en los mejores jugadores del fútbol local o en la liga sudamericana. Cristaldo y Meroya sin lugar a dudas han sido de los mejores futbolistas en la actual liga profesional aunque las situaciones de ambos son distintas. Huracán es hoy por hoy uno de los animadores del torneo y también tiene chances de disputar la Copa Libertadores el año que viene o en su defecto puede jugar la Copa Sudamericana. Es por eso que habrá que ver con qué los puede seducir River en caso de que tanto el globo como el millonario estén en igualdad de condiciones como para que puedan cambiar de aire y ponerse la banda. De hecho ya se los ha escuchado declarar en algunas entrevistas sobre los sondeos que ha realizado River con sus respectivos representantes y si bien en ambas declaraciones dijeron que no tienen ningún problema en un futuro de ponerse la camiseta de River también aclararon que hoy por hoy tienen la cabeza 100% en Huracán y que de ninguna manera están pensando en lo que podría suceder en el siguiente mercado de pases sino que están pensando actualmente en terminar de la mejor manera la actual Liga Profesional y por qué no conseguir el título con Huracán que es el club en el cual los dos han rendido en su máximo nivel. En el caso de Meroya solamente ha jugado en el globo más allá de un par de sesiones mientras que en el caso de Cristaldo hizo las inferiores en Boca y has tenido bastantes préstamos como para finalmente llegar a Huracán que hoy por hoy es su lugar en el mundo. De hecho Cristaldo sin lugar a dudas es de los mejores jugadores de la Liga Profesional y si hoy por hoy hay que hacer una lista de los mejores 5 seguramente Cristaldo aparecería en ella. Es por eso que Gallardo apunta bien alto en cuanto a lo que es futbolistas de nuestra Liga Doméstica y los dos jugadores mencionados en este video serían prioridades para hacer refuerzos en el siguiente mercado de pases. Y vamos ahora a refirnos a cada uno de ellos de manera individual empezando por Cristaldo porque si bien siento que los dos futbolistas son requeridos por Marcelo Gallardo la realidad es que en caso de que la dirigencia empiece a charlar por ellos serían dos negociaciones completamente distintas y cada uno con su respectiva dificultad. En el caso de Cristaldo tiene 26 años tiene contrato con Huracán hasta el 31 de diciembre del 2024 por poco menos de dos años más por lo que sí o sí habrá que entablar negociaciones con la dirigencia de Globo para saber si hay alguna posibilidad de que pueda convertirse efectivamente en refuerzo de River. El 10 de Huracán es una de las figuras del actual campeonato lleva 10 goles en el torneo por lo menos en el momento en el cual estoy haciendo este video dos menos que el goleador Mateo Retei y además es un jugador totalmente influyente sobre todo en el ataque de Huracán. El Globo posee el 50% del pase y el restante porcentaje de la otra mitad pertenece a Boca, club en el cual hizo todas sus divisiones inferiores. Estuvo cedido en muchos equipos sin encontrar su lugar por bastantes temporadas. Pasó por el Elche y el Rayo Vallecano de España y después acá en Argentina jugó en San Martín de San Juan, en Defensa y Justicia y también en Central Córdoba del Santiago del Estero hasta llegar a Huracán donde encontró su lugar en el mundo. Estuvo cerca de pasar en este último mercado de pases al Santos de Brasil pero no se pusieron de acuerdo en la forma de pago y es por eso que finalmente se terminó quedando en el Globo. Se sabe que negociar con la dirigencia de Huracán es bastante complicado y eso es un punto que los actuales directivos de River tendrán que tener en cuenta si es que deciden empezar a entablar negociaciones como para contratarlo como refuerzo ya sea en el caso de Cristaldo o también en el caso de Beroya. Santos de Brasil había propuesto 4 millones de dólares limpios para Huracán y el Globo en un principio había aceptado porque por un futbolista de 26 años que difícilmente pueda tener un ofrecimiento concreto del fútbol europeo veían con buenos ojos esa transferencia. Sin embargo como no hubo los avales adecuados por parte del conjunto brasileño Huracán decidió frenar la venta a la espera de que en el siguiente periodo de transferencias llegue un ofrecimiento de algún otro club más o menos similar como para finalmente transferir a Cristaldo que es lo positivo para Huracán y que seguramente le puede llegar a jugar en contra a River más allá de ya hablar de su contrato que el rendimiento de Cristaldo en este torneo ha sido muy pero muy bueno por lo que los 4 millones que habían aceptado en primera instancia por parte del Santos podrían ser bastante más en el siguiente receso. Habrá que ver qué es lo que pretende ofrecer River en primera instancia. Un punto para que el millonario vaya en búsqueda de Cristaldo es que Nicolás de la Cruz más allá de que obtuvo la doble ciudadanía de que ya declaró que no se va a ir libre y que seguramente si no lo renovó todavía renueve su contrato con la institución es que más allá de todo esto puede llegar a tener una oferta para irse a Europa en el próximo mercado de pases y River tendrá que salir a buscar un reemplazo. Cristaldo es un futbolista muy similar a de la Cruz es un mediocampista ofensivo que ayuda tanto en la distribución como en la recuperación de la pelota y es por eso que Gallardo ya desde hace bastante tiempo que puso sus ojos en él. Sin embargo, con el nivel que ha tenido en este actual campeonato ha sido el punto de inflexión como para que Gallardo definitivamente decidiera ir en su búsqueda como una incorporación de cara al próximo año. Cristaldo además puede moverse como doble 5 y hasta ha jugado como mediocampista por los costados. En sus inicios en Boca hasta jugaba de enganche. Hoy por hoy es un jugador que juega de mitad de cancha en adelante pero que normalmente retrocede porque tiene un muy buen estado físico. Es un jugador con las características y virtudes de los mediocampistas a los cuales les gusta Marcelo Gallardo como para formar el mediocampo de River. Y hablando ahora del otro futbolista, de Lucas Merolla es un año más grande, tiene 27 y su contrato le juega un poco más a favor a River porque es hasta el 30 de junio del 2023 es decir, tiene menos de una temporada de vínculo con el globo y es probable que los dirigentes de Huracán acepten ofertas un poco más bajas en el siguiente mercado de pases como para recibir algún rédito económico con su futura venta. En caso de no transferirlo en el receso habrá que ver cuánta predisposición hay por parte del jugador y de su representante como para renovar el contrato. Huracán prácticamente le ha dado todo por lo que no creo que sea tan difícil que se pueda hacer una renovación aunque también hay que tener en cuenta que el jugador va a querer ascender en lo que respecta a su carrera como futbolista profesional y es por eso que es muy probable que a lo mejor renueve con una promesa de futura venta. A partir del 1 de enero del próximo año puede firmar un precontrato para irse libre a mitad de la siguiente temporada a cualquier club del mundo. A pesar de esto, Merolla es el capitán del equipo y fue formado en las divisiones inferiores del equipo de Parque de Patricios y como dije, es un agradecido al club por lo que no creo que se vaya con el pase en su poder. Tras ser cedido dos veces, primero a Deportivo Español y después a Brown de Puerto Madryn el central se afianzó, superó una muy pero muy dura lesión y hoy por hoy es el pilar de la defensa del equipo conducido por Diego Dabove. Lleva actualmente 100 partidos como jugador profesional 78 en Huracán y 22 en el equipo de Puerto Madryn. En el caso de Merolla, sí, seguramente River tenga que salir en la búsqueda de defensores centrales porque puede quedarse sin futbolistas en su posición en el siguiente receso. En el caso de Merolla es un central zurdo y se sabe que a Gallardo le gusta muchísimo que uno de los dos futbolistas de la saga el que se desempeña por el sector izquierdo sea zurdo más allá de que ha jugado en este semestre por ejemplo con Paulo Díaz en ese lugar cuando Héctor David Martínez no tenía el nivel y también debido a que Javier Pinola ya está en una edad avanzada. De hecho estos dos jugadores por distintos motivos Pinola por un posible retiro y Héctor David Martínez por una posible transferencia podrían llegar a abandonar River y es por eso que Gallardo y la dirigencia estarían en la búsqueda de un central zurdo y Merolla aparece como la principal opción. Es uno de los mejores centrales de la actual liga profesional y por eso seguramente no solamente se ha seguido por River en el siguiente mercado de pases sino que haya bastantes clubes del fútbol local y también del fútbol sudamericano que pregunten por él para ver en qué condiciones se lo puede traer como un posible refuerzo. Está claro que a mitad de año el hecho de que muchas instituciones puedan incorporarlo como libre hará que en enero quizás no haya tantos equipos en su búsqueda y ahí es donde River deberá anticiparse hacer un ofrecimiento lo suficiente bueno como para que Huracán acepte y en ese caso convertirlo en refuerzo del más grande. Es un jugador con una muy buena salida de balón pero que su principal virtud está claro es el juego aéreo. Tanto ofensiva como defensivamente es un futbolista que prácticamente gana en las dos áreas mide un metro noventa y tres es de los jugadores más altos de campo del fútbol argentino y Gallardo ya puso los ojos en él como para que sea una de las incorporaciones de cara al próximo mercado de pases. Merolla es un futbolista que además se ha desempeñado en alguna que otra oportunidad muy esperiódicamente como lateral por la izquierda y esta polifuncionalidad le gusta al muñeco que tengan los defensores de su equipo como para poder solucionar ciertas circunstancias en cada uno de los partidos. Veremos en definitiva qué sucede seguramente su valor sea bastante menos que el de Cristaldo pero habrá que esperar hasta noviembre que es cuando comenzarán todas las negociaciones. Bueno para cerrar y dar mi opinión con respecto a estos dos futbolistas está claro que River va a traer refuerzos en el siguiente mercado de pases y acá en el fútbol local hay dos cuestiones primero que siempre es más difícil negociar porque los equipos de fútbol argentino no son de querer vender a sus principales figuras a otros clubes acá de nuestro país y segundo porque hay que ver cuánto dinero estaría dispuesto a poner River en dos jugadores del fútbol local. Está claro que si estarían jugando en el fútbol del exterior River podría estirarse un poco más en cuanto a la suma a poner pero jugando acá en Huracán generalmente el millonario no es de poner grandes cifras de dinero. También habrá que esperar qué jugadores terminan abandonando el actual plantel de River como para saber efectivamente si hay hueco en el plantel. Seguramente lo haya porque lo más probable como dije es que De La Cruz y algunos de los centrales puedan llegar a irse en el próximo receso y River tendrá que reemplazarlos. Jugar la Copa Libertores en el 2023 es algo que River debe hacer sí o sí y cuando lo haga deberá reforzarse de la mejor manera como para poder competir nuevamente al máximo nivel. Gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!